Fue una experiencia muy rica, yo cuando llegué no sabía hablar español y ahora está bien. Yo hago la carrera de veterinaria, es un poco parecido con el Brasil, la manera que se pasan las clases y todo, pero tiene sus particularidades, fue muy rico, yo aprendí mucho, conocí un montón de personas de otras partes del mundo, y de acá también, conocí la cultura del cuarto y un poquito de Argentina, y sí, estoy muy feliz, se quedó muy bien. Y ahora en tu regreso a tu país, ¿cómo pensás seguir? ¿Qué proyectos tenés? Yo voy a continuar en la universidad, me falta como un poco, un año o dos para cerrar la carrera, después no sé, no sé qué voy a hacer, estoy un poco indecisa ainda, porque es una carrera que tiene muchas áreas para trabajar, y no sé qué voy a hacer, pretendo estudiar más, continuar estudiando el idioma también y todo.